Otra vez quiero ver si es cierto ¿Dónde están los hombres que no se dejan a mandarte las mujeres? ¿Ya ven? No hay Ya lo regañaron compadre Ya le calaron la oreja, miren Si no lo van a dejar durmiendo voy allá afuera Si está de gritones Y miren que ahorita vamos a complacer por ahí Esa canción ya usted la puede pedir en todas las radios nacionales Ah, ¿cómo no? Porque les traemos éxitos y grabaciones así calientitas Recién sacadas del horno Grabaciones 2018, ¿verdad Carlitos? Claro que sí, esa noche por ahí presentando Algo que está de moda Ajá Usted lo ha visto así ¿Cómo? ¿Con el celular? Es cierto De vez en cuando Ahí te va mamita Decimos todo Si no eres despistada No quiere cocinar Por estar en la vaca Con su celular Si no eres despistada No quiere cocinar Por estar en la vaca Con su celular Y como yo la quiero Me entrego la quincena Sabiendo que le ingrata Solo va a ser mi guata Y como yo la quiero Me entrego la quincena Sabiendo que le ingrata Solo pasa en el guata Mi mujer está arruinada Por el celular Se la pasa chambeando Por el celular No quiere cocinar Por el celular No me alcanza la quincena Por el celular Cuando va para la tienda Siempre va con celular Cuando va para el mercado Nunca deja de chutar Y la viera Pasando y haciendo Caibola Y aunque no lo crean Hasta el baño Va con celular Ay, 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 ay Y pa' que la compren Los cocodrilos ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! A las seis de la tarde Cuando llego a mi casa Pregunto a mi mujer ¿Qué tiene pa' comer? Si quieres huevo frito Espérate nomás Que voy a contestar Un mensaje de dinero Si quieres frijolito Me tienes que esperar Que voy a responder A la vecina de la paz Le dije mami quiero Atiéndeme primero Te voy a preparar Y te voy a recargar Mi mujer está arruinada Por el celular Se la pasa chambreando Por el celular Ganta la quincena Por el celular No quiere cocinar Por el celular Cuando va para la tienda Siempre va con celular Cuando va para el mercado Nunca deja de chatear Y la viera Cambiando Ni cambiando el celular Y yo no lo crea Hasta el baño Va con celular ¡Esa! ¡Wilian Ramírez! ¡Y hace mucho Me escribe el hombre! ¡Presentando esta noche Caenlo Lodiquillo Lo más reciente El celular Dando de los cocodrilos Que usted ya lo puede solicitar Ahí en las radios nacionales Por supuesto Música totalmente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!